¿Momento gastronómico es nivel 1, Beto? Anduvimos por la falda, por supuesto, cuando estuvimos parando en las cabanas al verar. Visitamos a una gente nueva de la falda que se llama Galeones. Comida artesanal con recetas de la abuela, no se pierdan lo que viene. Bueno, Dani, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en Galeones, gastronomía artesanal, recetas de familia, en la falda, en la avenida Edén, 570. ¿Cuál es el plato que destaca más en lo guardado? Bueno, en realidad se destacan muchos platos, ¿no? Nosotros tenemos un plato que es exclusivo, que se llama Galeón, como el nombre del negocio, que consiste en un pan casero elaborado por nosotros, el cual ahuecamos y le damos forma de barco, por eso Galeón, rellenamos con muzarela, carne salseada, que puede ser de ternera o de pollo, y agregamos morrones, aceituna, más muzarela, lo horneamos y lo servimos con una buena porción de papas. Y después tenemos también otros platos artesanales, como pueden ser ravioles caseros, con recetas de la mama o de la nona, donde le ponemos salsa boloñesa, lo podemos servir con estofado, y hacemos pollo a la portuguesa, guiso de lentejas, todas recetas caseras de familia. Nosotros tenemos una gama completa de elaboración artesanal que arrancamos a la mañana temprano con el desayuno. Las facturas son de elaboración propia, también hay unas medialunas hojaldradas riquísimas. También elaboramos pan casero con el cual después hacemos las tostadas, para que el que quiera comer tostadas con mermelada, queso crema, manteca, dulce de leche, pueda disfrutar de nuestra propia elaboración. Pan de campo para que puedan hacerse su propio sándwich con jamón y queso. Y después a la tarde toda la variedad de tortas también que son caseras, torta de Durano, torta Toffee, torta Oreo y algún otro tipo de torta más. O sea, tenemos la variedad completa desde el desayuno hasta el postre de la cena. Así que bueno, es un combo familiar que nos permitió poder crear este emprendimiento. Bueno Dani, ¿invitamos a la gente? Bueno, los invitamos todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta el cierre. El único día que tenemos cerrado es el martes para poder descansar.